La flor Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted insita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo eso hay amigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible morir callatamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que no haga otro Yo me siento bien así Usted me dirá incapaz Nadie me enseño a fingir Es verdad me gusta mucho señora Valde la pena mentir Usted me dirá incapaz Nadie me enseño a fingir Es verdad me gusta mucho señora Valde la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa Conquiste un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas Que son privadas Y que han de tener su fin Disculpe usted Mi crítica constructiva Esa es su vida No se preocupe por mí He mantenido limpiecita mi conciencia Que no haga otro Yo me siento bien así No se preocupe por mí Gracias por ver el video.